Pa' la calle, fuera de mi casa Repita el coronel Pa' la calle, abusadora Fuera de mi casa Tú te la llevaste toda Pa' la calle, échate pa' allá Fuera de mi casa Ay, ya no te quiero ver más Pa' la calle, goza Fuera de mi casa Y ahora Pa' la calle, goza Fuera de mi casa Goza, pelota Oye, mami Mira De igual a igual De igual a igual Así que mira tú Hace rato me lo mando Fuera de mi casa Me creíste Que cambiándome por otro De repente Yo iba a quedarme solo No, no, que va Te equivocaste La vida te da más Mucho más Siempre hay alguien más Te figuraste Cuando te fuiste esa mañana Que de repente Que de repente Iba a quedar sola A mi cama No, no, que va Te equivocaste La vida te da más Mucho más Siempre hay alguien más Siempre hay alguien más Y además de lo vivido Y lo que queda por vivir Lo voy a disfrutar Yo le voy a descargar A mi libertad Igual que tú Igual, igual Igual, igual Igual, igual Igual, igual Así soy yo Te equivocaste completamente Porque yo me relajaba Con distintas melodías Las vidas como tú Minero Así soy yo Tu actitud La provoca de mis deseos De gozar Y disfrutar de mi libertad Sin seno Igual, igual Oye, vaya tu mamita Así soy yo Que te creíste tú Que yo podía perder Que valen mi experiencia Tu perdiste Guiro, calabaza Igual, igual Mira Así soy yo Igual, igual Así soy yo Ya no hay rencores Ni tormentos Pero voy a mí A mí Mira, voy a mí Contra ti Porque con la conquistar Rafael la barrera Se está chorando Mira Mano pa' arriba La victoria Mano pa' arriba El pedido Matute Mano pa' arriba Guajara Cuando tú quieras Pero no corazón Que yo no Oye La llave No te la doy Pero no No me la pida 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 La llave no La llave no No, 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 no La llave no, la llave no A esta hora de la que es un cuatro La llave no No es la vida, no es la vida Ahora no te la voy a dar La llave no Mira mamacita, tú no te la mereces Échate pa' ya La llave no Abusa ahora, pelotera, jugadora La llave no No, no es la vida, no es la vida La llave no Y ahora La llave no Oh, repítelo La llave no No, 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 no Yeah, la, la, la La llave no La llave no La llave no Calla, por favor, no digas nada Que tú no tienes razón La llave no Tú no tienes razón porque Chocaste conmigo y con los otros La llave no Y ahora bájame la banda que voy a conversar con mi gente Mano pa' arriba Las mujeres que mandan en su casa Las mujeres que mandan en su casa ¿Dónde están? Ay, ¿dónde están las mujeres que mandan en su casa? Mano pa' arriba pa' ver si es verdad Mano pa' arriba Y dónde están los hombres, los hombres, los hombres que dominan Los hombres que tienen la llave en la casa ¿Dónde están? Mano pa' arriba los hombres que tienen la llave Mira, yo digo así Hacer el que volar Échate pa' acá Que lo que tú querías Ya estás en la calle A conquistar Por eso, mira Yo digo Repítelo ¿Cómo es? Repítelo cantando mamá Y ahora Mano pa' arriba La victoria Chico, bala Chico, bala Bala, bala Bala, bala Bala, bala Ay, cuidado que te matas Entonces, 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 entonces Dicen que, mira Te invito, morena, que conozcas mi instrumento Oye, Rafa Hay un corito que la gente le gusta Te quiero Esto es con esmero mi esfuerzo Rafa Para que baile el mundo entero Mira Hay mucha infloma nomás Eres tu mamá Porque te comparo con queso Que tiene hueso en exceso Veneno que yo no pienso comerlo Como ese queso Proceso Y no me gasto mi dinero Escucha, escucha el último coro que tengo reggaeton Mira Llegaron los monstruos Rafa Hay lo que se convierte en el lobo A conquistar Esta que muertes Cuidado que te muertes Llegaron los monstruos Mano pa' arriba Hay lo que se convierte en el lobo Lo que se convierte con una hiela Aú, aú Llegaron los monstruos Lo que se convierte en el lobo Yo soy un lobo Yo soy un lobo Mano pa' arriba la caperucita Llegaron los monstruos Lo que se convierte en el lobo Así que vamos a darle duro a las caperucitas Que están abiertas de tierra Termino en el lobo Llegaron los monstruos Toma Lo que se convierte en el lobo Mira Hay pa' comer Carne De cualquier color raza Lo que importa Para la calle Venga Fuera de mi casa Fuera de mi casa Para la calle Yo te quiero ver Fuera de mi casa Mano pa' arriba la hormiga Para la calle La hormiga Fuera de mi casa Cuidado que te siga Para la calle Fuera de mi casa Aúsa ahora Para la calle Fuera de mi casa Retiro Para la calle Fuera de mi casa Aúsa ahora Para la calle Oye Repite lo que tú quieres no puede ser Eso que tú quieres mami Lo que tú quieres mami No Eso que tú quieres no puede ser Dile a la calle Que yo no te quise querer Eso que tú quieres no puede ser Eso que tú quieres mami Eso que tú quieres mami No Eso que tú quieres no puede ser Y llegaron los monstruos Los que Los que Los que se convierten en el ojo Así que Vamos a darle duro A las Capirucitas Que están abiertas de piernas Hasta el piso En la disco Soy un monstruo Mira Los que se convierten en el ojo Aú Aú Lo que se convierte en el lobo Aplausos para los monstruos Aplausos para las monstruas A conquistar Llegó Ronald